Música Saludos jugadores, os habla Sensei Y hoy os traigo un tutorial sobre como descargar Sky Force Sky Force es un MMORPG que llegó hace 4 meses y pico a los servidores europeos y norteamericanos En formato beta abierta, se encuentra actualmente Se espera que se haya lanzado free to play a principios de 2016 Y ahora mismo se encuentra en formato beta abierta, por lo que es gratuito Y no es pay to win Lo primero que tenéis que hacer para poder probar este juego es iros a la página oficial Que os dejaré el link en la descripción del vídeo Y registraros Aquí le dais a registrar y ponéis vuestro dato E-mail, contraseña, repetís contraseña, introducís el código de caixa Y aceptáis termino Una vez hagáis esto, recibiréis un e-mail a vuestro correo electrónico Como siempre pasa en este tipo de registro, para confirmar vuestra cuenta Una vez la confirmáis, logueáis a la página oficial Metéis vuestro correo electrónico Y vuestra contraseña Y os llevará a la descarga del juego Ya podréis descargar el juego Como veis aquí tenéis el download game Pero antes de mostraros como descargar el juego Aquí tenéis las noticias sobre el juego Tenéis las clases, información sobre el mundo Tenéis redactado Y con capturas de pantalla Y también tenéis vídeos, aquí en media Tenéis vídeos Sobre el juego, por ejemplo Este es el último vídeo de El último evento que hubo Que estuvo bastante chulo De Halloween En el que había Podrías conseguir, por lo típico Farmeando instancia, etc Podrías conseguir un tipo de ítem Que lo podías canjear por diferentes skins De Halloween Un esqueleto Una calabaza Cosas están bastante bien Yo no pude conseguir ninguna Porque como no No tuve tiempo de jugar Me quedan medias Pero bueno Veo a la peña ahí Por ahí Tuneada Haciendo el tonto Y está bastante guay El tema es Para descargarlo Podéis clickear aquí En Dollar Game Y Aquí tenéis los requisitos Para poder jugarlo Lo que viene siendo El sistema operativo La RAM Los gráficos Etcétera, etcétera Lo típico El tema del PIN En los servidores Estos europeos Y norteamericanos Está muy bien La verdad Está bastante bien El PIN Yo no suelo tener problemas A pesar de que Mi línea es un poco Caca No me va Nada bien La compañía esta Ni en la zona En la que vivo Tampoco Hay instalada Fibra Óptica O sea Que Tengo Una línea pésima Pero me va Bastante bien Lo que viene siendo El PIN Y En los FPS Pues me pasa un tanto De lo mismo Me ordenaba un poco Roña Y A veces tengo Problemas con los FPS Porque Ando a 30 40 50 20 Pero bueno Se puede jugar Aquí tenéis los requisitos Mínimos Y Lo descarguéis aquí Una vez le deis a descargarlo Se Descargará Lo que viene siendo El lanzador del juego Y cuando Se instale el lanzador del juego Que sería este Empezará a descargar el juego Cuando se descargue el juego Por completo Se iniciará la última actualización El parche Con la última actualización Y podréis iniciar el juego Aquí En play Cuando iniciéis el juego No tendréis la posibilidad De Elegir una clase Es decir Este juego es Innovador En el sentido De que No sigue Los parámetros Típicos De otros juegos Que eliges una clase Al inicio Y tal Y tal Sino que te da Te Obliga A iniciarte Con una clase Protocolo Por así decirlo Para el modo tutorial Entonces cuando terminéis Ese tutorial La clase base Para el tutorial Es el paladín Podéis elegir Entre tres clases Paladín Que es con la que habéis hecho El tutorial El criomancer Que sería el DPS El paladín es el Es tanque Es el soporte de tanque Por así decirlo Y lightbinder Que sería el soporte De curas El giard Podéis elegir entre esos tres Una vez elijáis Entre esos tres Empezaréis a desarrollar Vuestro personaje Y cuando lleguéis Aproximadamente Al 10% Del desarrollo De vuestro personaje Se abrirá un parche Que os dará posibilidad Para poder elegir Otras clases Las otras clases adicionales Que podréis elegir Son diez más O sea Son diez clases más adicionales Que podréis elegir Y sobre este juego Pues Nada más Si os ha llamado la atención Probarlo Y subiré Un Una Un tutorial Sobre Las diferentes clases Para que lo veáis Un poquito En total Serían trece clases Para que tengáis Un poquito más claro De Cuál os gusta más Y Otro tutorial Sobre análisis En gameplay Para que veáis En aspectos generales El juego Lo que viene siendo Gráficos Jugabilidad PvP PvE Etcétera Etcétera Como hicimos con Blade of Soul Anteriormente Todos estos juegos Que llevaremos al canal Le haremos este tipo De análisis En gameplay Para que Lo veáis un poquito Y nada más Despedirme Y hasta otra Chao chao ¡Suscríbete!